¿Cómo debo invertir en propiedades si soy un buen ahorrador? ¿O cómo debo invertir en propiedades si no soy un buen ahorrador? ¿Qué hacer frente a las dos situaciones posibles? Acuérdate que quedé de contarte un super secreto para los inversionistas interesados en desarrollar su hábito del ahorro. Si tú eres buen ahorrador, si tienes ya una primera propiedad, si ya has logrado tener algo de ahorro, si los tienes por ahí en el banco, que te digo que pagan poco. Hay países como Alemania en donde están diciendo que los ahorradores van a tener que pagarle al banco para que les reciba sus ahorros. Eso es increíble. Imagínate esa locura. Uno le tiene que pagar al banco para que les reciba los ahorros porque no le va a pagar nada. El Bank of America, que lo veía yo la semana pasada, está pagando el 0,001% de rentabilidad efectiva mensual. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Es una absoluta locura. Si tienes tu dinero haciendo nada, si lo tienes por allí en dólares, si lo tienes debajo del colchón, bueno, pues lo que tengo que decirte es si tienes esos ahorros, el secreto que más te conviene para invertir en propiedades es buscar buenos descuentos. Busca los mejores descuentos. Haz valer tu dinero. Y te tengo que decir que no en todos los países nos ofrecen los mismos descuentos. Hace unas semanas estuve en Santa Marta, en Colombia, participando de una feria inmobiliaria, aprovechando que mi hermano menor se casó por allí, frente al Mar Caribe. Y entonces estuve, aproveché la feria, visité siete proyectos y te tengo que decir que hubo varios en donde les decía, bueno, y si te pago de contado, ¿cuánto me descuentas? Me decían, bueno, 1%. Si le pedimos permiso al jefe, 1,5%. Con esos descuentos tan bajos, realmente no sacas grandes beneficios. Si eres buen ahorrador, busca buenos descuentos. Pero descuentos del 3%, del 4%, del 5% sobre el valor total de una propiedad. Es muy importante. Y en algunos casos es posible obtener más. No es fácil. Depende del desarrollador, del momento del proyecto, de las condiciones, del nivel de apalancamiento financiero que él tenga frente a los bancos y de lo que esté dispuesto a trasladarte a ti en descuentos, el dinero que él no quiera pagar en intereses, en sus créditos puentes, sus créditos constructor. Pero en general busca proyectos en donde hagan valer tu dinero. El que tiene cash tiene que hacerlo valer. Y eso se logra a través de mejores descuentos. A través de nuestra comunidad de Brokers Digitales Caribe, tú puedes acceder a mejores descuentos. Eso es muy importante. Porque nosotros presionamos por volumen como comunidad. Ya que frente a ese desarrollador, nosotros podemos representar para él no la venta de una propiedad, sino de 10, de 20, de 30, de 50, de 80, de 100 propiedades. Tenemos desarrolladores a los que le hemos ayudado a vender 100 propiedades. Obviamente, tú para él eres un cliente importante, no eres un cliente de una sola unidad. Y eso nos permite presionar y buscar descuentos más altos que trasladamos completamente en nuestros lanzamientos a nuestros miembros de la comunidad. Yo te invito a que lo intentes solo. Pero te digo, yo también lo he intentado. Fácil no es. Me ofrecen el 1, 1,5%. Pero si uno va en grupo, si va en comunidad, si no hablas de una unidad, ni de dos, ni de tres, sino de 10, 20, 50 unidades, entonces tiene la posibilidad de presionar y conseguir descuentos del 3, del 4, del 5% o más, que son muy interesantes para una inversión inmobiliaria. El 5% de una propiedad de, voy a ponerle aquí, 200 mil dólares, son 10 mil dólares menos. Solo por hacer parte de una comunidad de inversionistas como nosotros y participar de un lanzamiento como el nuestro. Y, por supuesto, estoy en deuda de contarles la respuesta a esta pregunta que estoy publicando aquí. ¿Cómo debo invertir en propiedades si no soy tan buen ahorrador? Ah, esa es la pregunta difícil. No soy tan bueno ahorrando. Entonces, ¿qué hago? ¿Me autoelimino? Digo, nunca más voy a hablar de inversiones inmobiliarias. Es más, no sé qué hago en este canal. No sé qué hago escuchando al señor Juan Carlos Ramírez de Brokers Digitales Caribe. Si yo, la verdad, tengo muy pocos ahorros o no tengo ningún ahorro, yo no debería estar aquí. Más bien, me salgo, me voy. Yo no puedo hablar de inversiones inmobiliarias. ¿Ese sería el camino correcto? La respuesta es no. No te autoelimines. Porque te voy a mostrar un camino que es muy interesante cuando no eres buen ahorrador. Y aquí la pregunta que surge es, cuidado, ¿eres buen pagador? ¿Eres buen pagador? ¿Cumples tus compromisos? Cuando asumes un compromiso financiero, básicamente un crédito, ¿eres cumplido? ¿Pagas cumplidamente tus cuotas de las tarjetas de crédito, de tus créditos personales, quizás de otro crédito hipotecario, del crédito de tu vehículo, en general no estás reportado, ¿funcionas bien con el sistema financiero? O si has estado reportado y todos lo hemos estado, yo he estado hasta embargado, así que no se preocupen. Eso nos pasa absolutamente a todos. Lo interesante es levantarnos, lo interesante es descubrir el camino de cómo sí hacerlo. No hay ningún problema. Y te lo decimos habiendo pasado por allí. Ya caminamos, nos caímos y nos levantamos. Como debe ser, se limpia uno las rodillas y sigue adelante. Muy bien. Por aquí Sandra del Carmen Díaz, Nahuel Huay, que es cliente nuestra, es inversionista nuestro, dice, buenos días Juan Carlos, saludos, mala ahorradora, pero buena pagadora. y nos consta Sandra y tú y tu esposo Claudio son unos inversionistas realmente ejemplares de nuestra comunidad. Tienen más de una propiedad con nosotros en inversión y eso es gracias precisamente a esta estrategia que estoy compartiendo contigo. Si tú no eres buen ahorrador, pero eres buen pagador, eres buena pagadora, como lo está diciendo Sandra, entonces el secreto es busca más plazos, busca más plazos, porque de esa manera vas a tener más tiempo para poder ir abonando y convirtiendo tu capacidad de pago en capacidad de ahorro. no tienes una gran capacidad de ahorro inicial, no tienes un gran ahorro inicial, lo que vas a hacer es transformar tu capacidad de pago, tu compromiso, tu seriedad, tu buen hábito de ser un buen pagador y convertir eso en ahorros, asumiendo un compromiso. Sientes que cuando asumes un compromiso, lo cumples. Eso es bonito. Cuando uno mira para atrás y dice, wow, lo hice, pensé que no podía, pero lo hice, ya lo pagué, ya lo pagué, no soy tan bueno ahorrando, pero ya lo pagué, ahí está mi carro, ahí está mi departamento, ahí está mi inversión, ahí está mi viaje, ahí está mi departamento para invertir y disfrutar en el Caribe pagándose solo. gracias a mi esfuerzo de haber convertido mi capacidad de pago en ahorro real. Y entonces cierras la mano, cierras y dices, yes, lo logré. Y esa es una emoción que nos da así en la piel, nos eriza la piel, como dice una animadora en Colombia, me ericé, porque lo logré aunque pensé que quizás no era capaz de lograr. ¿Ok? Eso es lo interesante y de esa manera logramos tanto ahorradores como no ahorradores invertir en propiedades y salir adelante y luego sentirnos muy satisfechos y decir esto para mis propósitos personales, porque quiero pensionarme más joven, porque quiero complementar mis ingresos profesionales actuales, no tengo que dejar mi puesto, mi cargo, mi trabajo, sino que quiero realmente complementarlo. Nosotros en la comunidad tenemos gente que es médica, abogados, ingenieros, empresarios, fisioterapeutas, independientes, odontólogos, hay todo tipo de profesiones que no quieren dejar su profesión, pero encuentran en la inversión inmobiliaria un hermosísimo complemento para que ustedes puedan generar esos ingresos adicionales. Ya los que queremos pensionarnos un poquito más joven, ya no me agarró tan joven, tengo que admitirlo, pero pensionarnos un poco antes de lo que los gobiernos quieren imponernos. No me importa quién esté al frente del gobierno, tengo que ser yo el que asuma con responsabilidad mi compromiso de autopensión o por lo menos de complementar la pensión que pueda darme una empresa o el gobierno nacional de mi país. Es muy interesante y tienes la oportunidad a través de esta estrategia, de este secreto que te estoy compartiendo el día de hoy, de poder lograr tú también invertir desarrollando un hábito que en este caso es un hábito de buen ahorrador forzadito, toca forzadito cuando no siempre tienes esa capacidad de lograrlo solo. Y ahí la comunidad es buena, es como ir al gimnasio, te presionas un poquito en grupo, te vas y quieres conseguir el resultado, haces el esfuerzo, cuando te da pereza hay alguien que te está animando y te dice vamos, vamos a sacarlos adelante, todos vamos a lograrlo. Y aquí en la comunidad de Brokers Digitales Caribe nos encanta darnos ánimo unos con otros. ¡Gracias!